Y bienvenidos a vuestra serie favorita, Haven, tercera temporada. ¡No! ¡Es mentira! ¡Soy Antonio! Bienvenidos a Mundo Hacker. Bueno, estamos con vosotros en esta primera edición de la tercera temporada de Mundo Hacker. Recordad que esta es la edición de Internet. El día 14, jueves, tendréis a las 12.20 de la noche, en Discovery Max, otra versión de Mundo Hacker. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de negaciones de servicio. Y qué mejor que tener unos compañeros entendidos del tema, como en este caso, Boogie Night de nuevo. Un saludo, Antonio. Ya te aviso lo que vengo de Pau, que es que vengo de rehabilitación. Bien, con Ángel Ochoa. Hola otra vez, ¿qué tal? Gente que dice saber o por lo de negación de servicio. Y de verdad, como invitado especial, una persona que sí sabe de negación de servicio, como es nuestro amigo Ferran. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues Ferran, ¿cómo podríamos definir qué es un ataque de negación de servicios? Un D, D, O, S, O, D, O, D, O, S. Venga, un ataque de negación de servicio consiste en intentar bloquear el contenido que tienes en un servidor o en un servicio interno que quieres publicar en Internet, de manera que no sea accesible por los usuarios. O sea, sobre un dispositivo de red. Un dispositivo de red, cualquiera que haya, el servidor, un firewall, un WAF, un IPS, cualquier dispositivo que tengas. Y dejarlo inoperativo. Exacto, tumbarlo, buscar el más débil y tumbar el más leve. Bueno, tú que has estudiado a la Academia de Inglés, ¿cómo podrías deny el servicio? Hombre, vamos a ver, dinero of service, exactamente, o distribuido dinero of service. Vamos a ver, que no hayáis entendido mi pronunciación sería lo más normal. Bien, ¿qué le aportas? ¿Diferencia entonces entre un ataque de negación de servicio y un ataque distribuido? Distribuido, pues vamos a introducir este concepto nuevo, el de distribuido. ¿Qué podemos entender justamente por esto? Pues al final, en el que va a participar, podemos decir ya lo que es el concepto de botnet. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para atacar al final a un objetivo en concreto. ¿Qué es una botnet? Pues una botnet será un conjunto de equipos que se encuentran infectados por algún software malicioso. Y ese software malicioso lo que va a hacer es controlar esos equipos, ¿de acuerdo? Va a recibir órdenes de un centro de control y va a atacar todos esos equipos en conjunto a un objetivo en concreto. ¿De acuerdo? Así, pues potenciando mucho más lo que es la capacidad del ataque. Bien, Ángel, tú ya te has dicho casi todo, pero bueno, si vienes a aportar. No, pero aportar lo que decía él. Es decir, este ataque de distributed, de Nial of Service, lo que va a hacer es llenar el ancho de banda de un servidor para que no pueda ser utilizado. Te está saliendo del guión, tío. Eso viene en el punto 2 que te hemos acabado. No, 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 no. ¿Qué tipo de ataques? Pero bien, hemos definido qué es un DOS, qué es un D-D-O-S, en qué consiste, de una manera sencilla, y qué tipos, aquí con Ferran, que es el único que sabe, no, es decir, ¿cómo podríamos categorizar estos tipos de ataques? Básicamente hay tres tipos de ataques, ¿vale? Los primeros son los ataques volumétricos, como decía Ángel, lo que consiste en un ataque volumétrico es llenar el canuto, el ancho de banda que tiene el cliente contratado, de manera que si tienes una línea de 100 megas contratadas, pues te vas a poner un giga de tráfico y es imposible que tú puedas responder, no tienes ancho de banda disponible, ¿vale? El segundo tipo de ataque es los ataques contra las tablas, contra lo que se llama las tablas de conexiones. Cualquier equipo de seguridad, ¿vale? Ya sea un firewall, un WAF, un IPS, tiene que mantener información de las conexiones vivas que están pasando por el sistema. Estas conexiones se mantienen en memoria, lo que se llama tabla de conexiones. Cuando tienes muchas conexiones vivas, más de las que puedes responder o tener en tu tabla de memoria, lo que hace el equipo de seguridad es destruir conexiones. Al destruir conexiones, se genera el ataque de DOS. Y el tercer tipo de ataque serían los ataques de aplicación, ¿vale? También a veces conocidos como los low and slow. Básicamente lo que hacen estos ataques es generar poco volumen de tráfico y tener un efecto amplificado en el destino. Ya sea consumo de memoria, consumo de CPU, consumo de conexiones, consumo de cualquiera de los recursos del cliente. Y todos tienen el mismo objetivo, dejar el servicio... La máquina inutilizada. ...inutilizable. ¿Alguna cosa más así en ataques característicos o...? Pues, si quieres, podemos empezar a profundizar en alguno. Sí, ¿no? Depende, como yo no me he estudiado en ningún punto de los que vamos a tratar aquí. Tú hablas y ya está. Si quieres, podemos hablar. Pues, hombre, quizás podemos... Vamos a lanzar uno en sim float, en float, en debordamiento y ataque volumétrico, podríamos llamar. Quizás el más sencillo de todos podemos entender el sim float, el ataque que se conoce como sim float, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí, ¿cómo se realiza este tipo de ataques? Bueno, pues aquí... ¿Ese es el pin de la muerte? Si tú quieres, no es el nuevo pin de la muerte. Si tú eres el jefe, tú eres el jefe, sí. Es el que tiene el dinero. Jamás diré no al que tiene dinero. Bueno, pues básicamente, en lo que se basa el sim float es en aprovechar cómo está implementado el protocolo TCP. Bueno, el protocolo TCP es un protocolo desorientado a conexión, por lo tanto, tiene una fase de establecimiento, transferencia y liberación. Y aquí entramos en el concepto del que es el three-way handshake. Es decir, para establecer una conexión, pues primero, tenemos un origen y tenemos un destino. El origen, un sin, envía un paquete TCP, sin ACK, y, bueno, como estamos diciendo, y ACK. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre si el atacante, pues envía paquetes sin, es decir, paquetes TCP con el flag sin activo, pero con la dirección de origen espufeada? ¿De acuerdo? Entonces, cuando el servidor al que nosotros queremos tirar, pues va recibiendo esos paquetes con el sin activo, pues responderá el sin ACK a la dirección IP que él cree que es el origen. Pero claro, eso, tú vas a saber dónde está, está espufeada. Y entonces, pues, lo que irá ocurriendo es que se va llenando una cola que tiene el servidor, ¿de acuerdo? Y va justamente llenándose esa cola y llenando esa cola, entonces el atacante se irá enviando sin SIM con la dirección espufeada hasta que se tiene la cola. De acuerdo. Deja hablar a Ángel, que lleva levantándome la mano por debajo. Gracias, tío. Ya ha sido rato. Ven, ataques por debordamiento. Venga, contamos algo interesante. Bueno, nos queda el low and slow, que es, por ejemplo, ataques utilizando paquetes muy pequeñitos. Es decir, preguntamos a la página realmente, hacemos una conexión completa, un fill hand 6 completo, pero le pedimos un paquete muy pequeñito a la página. Y le decimos, espera hasta que te pida la siguiente. Entonces, el sistema se va a quedar esperando, yo hago otra petición sin terminar la anterior y hago miles de peticiones así. Lo que va a pasar es que el servidor llega a un momento y dirá, yo no puedo tener tantos clientes. Vale, eso es un ataque de negación basado en reintenciación, ¿no? Sí, low and slow, creo que se llama. Sí, low and slow. Mantener conexiones vivas. Bien, pues entonces, en la clasificación. Faltaría quizás los ataques de conexión, que van buscando la denegación de servicios, sobre todo de los firewalls y de los IPS. Bueno, sí, muy interesante. Cuéntanos en qué consiste. Y ese consiste básicamente en acabar el handshake, lo que comentaba Rubén. Vas a acabar el handshake, con lo cual ya no estás espufeando alguna dirección de origen. Y una vez acabado el handshake, no vas a enviar nada más de tráfico. Esa conexión va a estar viva en el servidor hasta que el tiempo máximo de conexión se supere. Normalmente 120 a 150 segundos. Con lo cual consigues generar 1000, 2000 conexiones nuevas por segundo y mantenerlas vivas en la tabla de estados del firewall. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Bien, ahora, y hay una cosa que siempre ahora se habla mucho, que son de los ataques volumétricos, ¿no? Que son estos que basamos en botnets, etc. ¿Qué soluciones? Porque hablamos un poquitín de contramedidas. Contra un ataque volumétrico de 500.000 máquinas, ¿qué es lo que podemos hacer? Nada, ¿verdad? No podemos hacer mucho. No, aquí hay dos tipos de defensa, ¿vale? La defensa... ¡Ah, hostias! La defensa que te va a ofrecer un equipo que tú tengas en tu casa y la defensa que te puede ofrecer un operador de... De teléfono y de internet, ¿vale? Si tu ataque es mayor que tu ancho de banda, por mucho que tú hagas en tu casa, la línea está colapsada. Con lo cual no puedes defenderte. Entonces, lo que necesitas es encontrar un proveedor de servicios que tenga un sistema in the cloud, que está muy de moda hablar del cloud. Sí, que es un data center, como sabéis, de los años 80, que ahora se utiliza para... Más o menos. Y que te pare el ataque antes de que llegue a tu casa, ¿vale? Te lo está parando en la red antes de que llegue a tu casa. O sea, hay un nivel superior que a nivel de ISP se empieza a mitigar ese ataque precisamente porque tú no tienes una contramedida que puedas soportarla. Aunque la tuvieses, como el ancho de banda está lleno, no puedes hacer nada. Una cosa característica que yo acabo de leer, bueno, hace unos días, es que, por ejemplo, ha salido una noticia de que Bank of America tiene a gente espiando en los foros de Anonops... No me lo puedo creer. ...de BoxAnon, precisamente, pues, para enterarse más o menos de... Bueno, los foros como irc.anonops, pues, son foros donde la gente del colectivo Anonymous, pues, quizás empieza a discutir sobre estos temas, o BoxAnon, y, pues, ha terminado descubriendo, pues, eso, que tenían a gente que se hacía pasar por supuestos miembros que querían participar, para así más o menos dar información de ese tipo de... El Banco de América, bueno, el ataque a los bancos de América es la operación a la Bibi, creo que se llama, que viene desde Al-Qaeda, una fracción de Al-Qaeda, y consiste en atacar a todos los bancos grandes de América simultáneamente. Con lo cual, el efecto que tendría un ataque volumétrico para un enterprise, para una empresa, lo consiguen en el operador, porque están atacando a muchos bancos simultáneamente defendidos o están dando servicio, están siendo procesados por el mismo operador. Con lo cual, es el operador el que se bloquea. Vale, que se viene abajo, o sea, estos ya son ataques a gran escala. Estamos hablando de ataques de promedio de 80 gigas por banco, con tres o cuatro bancos simultáneos. Bueno, ahora después os hablaremos dónde se pueden alquilar estos servidores con un ancho de banda así, ¿sabes? Para este tipo de ataques. Pero Rubén, a mí una cosa es decir, es muy interesante el comentario que has hecho, pero es que si tú no sabes, Anonymous no existe, tío. Es mentira todo. Es mentira, los consejeros delegados de los bancos es Anonymous. Ellos son los que están detrás de todo esto. Me lo creo. Bien, ahora, a mí sí me gusta yo. Vamos a ver entonces herramientas. Hemos definido lo que es el ataque, categorías de los ataques y cómo se pueden hacer, pero la gente normalmente utiliza herramientas, scripts en Perl, lo que sea, para utilizar algunas herramientas de interés o de las que más son utilizadas. Y comenzamos por Ferran. Una, y esta parte se la dejaré a los hackers. Yo me dedico a defender, así que las herramientas de ataque las demás. Vale, pues por eso después te vas a defender cuando localicen el búnker. ¿Una herramienta? Pues una herramienta podemos llamar a Ramp, ¿vale? Podéis decir, ¿qué Ramp? ¿Qué cojones es esto? Disculpa, esa no viene en el guión de hoy, ¿eh? No, no, justamente por eso, porque yo voy a mi bola. Si yo qué sé, si yo no he visto el guión. Desde los guiones, venga, cuéntame. Lo primero, bueno, ya lo he avisado que vengo dos pavos. Bueno, Dios, que se entienda. Bueno, pues Ramp es una herramienta utilizada por Anonymous, ¿de acuerdo?, para realizar distintas operaciones. ¿Y en qué se basa esta herramienta? Pues se basa en los ataques de negación de servicio basados en amplificación por DNS. ¿De acuerdo? Bueno, esta herramienta la utilizaron en una operación que hicieron para protestar contra SOPA, contra aquella ley SOPA que intentaba limitar, ¿de acuerdo?, los derechos de propiedad intelectual y todo esto. Y, bueno, entonces, ¿en qué se basa este tipo de ataques? Pues se basa, básicamente, pues, bueno, primero tenemos que entender un poco cómo funcionan los DNS, ¿vale? Bueno, pero no nos peguéis la chapa exactamente cómo funcionan los DNS. Pues lo que va a hacer es escalar la petición, arriba, 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 así hasta los servidores RAI de DNS. ¿De acuerdo? Es un mundo que se llaman los root servers. Exactamente, los root servers. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues, al final lo que ocurre, nuevamente, es que, al final, lo normal es que haya varios saltos hasta que se consigue localizar cuál es el servidor de DNS, que es el que puede resolver la petición que nosotros estamos intentando consultar. ¿De acuerdo? Bueno, pues, entonces, ¿cómo utiliza esto un atacante? Pues un atacante, pues, lo que hará será que cuando hace una petición DNS a un servidor, ¿de acuerdo?, pues lo que hará será espufear la dirección de origen. Y en la dirección de origen, lo que va a poner es la dirección del servidor al que quiere atacar. De forma que, al final, cuando haga muchas consultas a muchos servidores, ¿de acuerdo?, con todas las direcciones de origen espufeadas, pues, al final, le responderán al director, bueno, al servidor al que quieren atacar. Todos esos servidores de DNS le responderán, al final, pues, que le hagan las consultas recursivas, pues le responderán al servidor que quieren atacar. ¿Pero cuál es el punto de amplificación aquí del ataque? Pues el punto de amplificación se basa, básicamente, en que una petición de DNS, pues, ocupa muy poquito. Pero, en cambio, la respuesta multiplica en varias veces, de acuerdo al ancho de banda, exactamente, el ancho de banda. Este tío sabe, ¿eh? Sí, sí. Y con eso, pues, al final, lo que hicieron, básicamente, fue intentar atacar, pues, a los, bueno, anónimos en estos ataques, pues, hicieron, fueron justamente por esos servidores raíz de DNS, que tú comentabas antes, pues, pusieron como dirección de origen esos servidores raíz, para que, al final, todos los servidores de DNS le respondieran a ellos. Y le llegaran todas las... Bueno, pero es cierto que los servidores de DNS han sido atacados muchas veces, y nunca ha habido un ataque exitoso, ¿eh? Esto no es novedoso, se llevan a... Algún ha habido por ahí, ¿eh? Sí, pero vamos, yo, vamos, los que he visto, se ha sometido a estrés, pero eso ha seguido funcionando. ¿O consta que... No, no, a ver, normalmente, tiraron varios. Normalmente, los ataques DNS, la amplificación DNS, lo que buscan es tirar los DNS de algún proveedor. Claro, pero no los root. Los root servers es más complicado que los pueda tirar. Pero consiguieron llegar a tirar varios, ese es el tema. Bueno, pero ¿tú no serás de Anonymous? Yo creo que sí. ¿Cómo? No sé, tío, porque... ¿Qué gana ha puesto? No, comenta, lo que está. Que el servidor root puede ser muy grande o muy pequeño. Si yo tengo un dominio, mi dominio, yo soy el gestor de ese dominio. En este caso, para ese dominio, yo soy el root. Con lo cual, no tiene por qué ser un servidor grande. No entendamos el root como el servidor súper grande que tiene Google. Si yo tengo mi dominio.com, yo soy el administrador de ese dominio. Con lo cual, puedo ser mi PC de casa que esté gestionando ese dominio. Si lo tiran, no voy a tirar muchos dominios, pero mi dominio no va a ser accesible. Normalmente, eso no es muy efectivo, porque los operadores cachean las respuestas. Entonces, tienes que mantener ataque muchas horas para que el operador vuelva a resolver ese dominio. Y ya no pueda resolverlo. Y ya no pueda resolverlo. Estamos hablando de 6, 8 horas normalmente. Oye, aquí ya se está hablando, es que estos ataques son de verdad, ¿eh? Una herramientita normal, tío. Yo a la hora de HPing, tío. Es tan simple. ¿HPing, pero en qué versión? Porque yo utilizo HPing. Yo HPing 3. 3. Versión hacker. Bien, entonces es Haxor. HPing 3 es una herramienta interpretada en Windows. Bueno, en Windows no la he probado, pero eso también está. HPing 3, para Linux, pues simplemente es un generador de paquetes para hacer sin flood. Tú le puedes decir, por varios parámetros, fast, very fast, me parece que había, o flood. Es capaz de manejar protocolo TCP, UDP y FMP. Eso es. Y generar la cantidad de paquetes que quieres, el tipo de paquete. Para generar un ancho, todo el ancho de banda que tú tengas, utilizarlo para atacar una máquina. Vale. Segunda herramienta, la clásica, venga, que alguien hable de Loic. Loic. Loic es la herramienta por excelencia de Anónimo. La que necesito yo en un GUI. Loic es una herramienta gráfica, ¿vale? Con lo cual no es tan complicado de utilizar como las que han comentado ellos. Donde tú, básicamente, lo que haces es abrirla y unirte a un canal IRC, que es el que va a controlar el máster del ataque. Vale. Simplemente implementa algunas herramientas por debajo, como HPing, herramientas de tipo Low. Pero la ventaja de Loic es que no tienes que hacer nada. Tú no tienes que saber qué vas a hacer. Simplemente la abres, te unes a la campaña de Anónimo. Al canal, aparece la IP. Y te van a manejar tu PC remotamente. Y te van a hacer ataques de tipo Flot HTTP, UDP, ICMP, lo que ellos quieran. Vale. Entonces, simplemente, lo que tienes que hacer es abrir la herramienta. Y la ventaja, respecto a Loic, comparado con un botnet, es que como tú participas voluntariamente. Sí, no tienes que ser infiltrado. No tienes que ser, además, tan sigiloso en el uso del recurso de tu PC. Si mi PC está infectado y de golpe no funciona, lo voy a reiniciar. Si estoy yo atacando y no funciona, no me responde, es porque sé que estoy atacando y no voy a hacer nada. Vale. Entonces, amplifica mucho más el ataque. Bien. ¿Alguna otra más de interés? Exploit de declaración de servicio. Estoy dando pistas, tío, que yo no sé de nada de esto. Me hay uno que se llama Apache Killer. No, sí. Sí, sí. Eso no lo vas a poder mostrar. Después lo vemos en la práctica. Perfecto. Vale. Y también, bueno, otro que no hemos visto es Slow Loris, también. El perezoso. El perezoso Loris. El perezoso Loris. Amigo. Es un ataque de low and slow. El animal que tengo en casa en vez de un perro. Eso es. En vez de un perezoso. Muy bonito él. A ver, un poquito sobre él. Vale. Lo que va a hacer es, como hemos dicho antes, es un ataque de low and slow, que es hacer peticiones, muy poquito a poco, sobre una página. Es un paquete en Perl, muy simple. Te puedes descargar, le das permiso de ejecución y lo ejecutas. Simplemente tienes que decirle a qué juegos quieres atacar, cuántos paquetes quieres enviar y pocos parámetros más. Y lo más mágico de este tipo de ataque es que ya no necesitamos 2.000 ordenadores. Eso es. Con 10 buenos ordenadores, con 10 ancho de banda curiosos, ¿verdad? Sí. La ventaja o la principal característica de Slow Loris es que nunca termina la petición web. Vale. Entonces, un firewall o un proxy o un WAF no va a poder poner una contramedia adecuada porque la petición web nunca termina. Es como si yo te voy a hacer una pregunta y nunca acabo la pregunta. Tú no puedes contestar. Con lo cual, mantienes esa conexión abierta esperando que yo acabe. Esto se hace manejando parámetros GET o cookies, en otros casos, con los POS ataques, los ataques tipo POS. Y lo que haces es abrir una conexión, no la acabas nunca, sigues enviando datos muy poco a poco para que el servidor siga viendo que esa conexión está activa. Está live. Y la mantienes mucho, mucho tiempo abierta. Entonces, es lo mismo tener muchas conexiones simultáneas abiertas que enviar muy poquitas durante mucho tiempo. El efecto es el mismo, el consumo de conexión. Pero la ventaja que tiene es que con muy pocas ADSLs podríamos generar un ataque mortífero a una página que no nos paga, por ejemplo, a alguien. ¿Por decir algo? Es una broma, por decir algo. Y no lo solucionó. Ya no funcionaba, ¿eh? Todavía me acuerdo. Hombre, y para pisarle quizás ahí la herramienta a Ángel, yo sí que me pueda fastidiar a un compañero. Aquí estoy, el primero. Pues si queréis hablamos un poco también de Apache Killer. Un poco de la vulnerabilidad, cómo está implementada por dentro. ¿De acuerdo? Bueno, pues en qué se basa esta herramienta de Apache Killer. Bueno, pues se basa en el tratamiento que se hace de la cabecera Range. ¿De acuerdo? Y también del módulo mod-deflate. Vamos a ver un poco cómo va esto. Bueno, pues la cabecera Range, ¿qué va a hacer? Pues va a permitir que no se descargue toda una página, sino determinadas partes. Este tío sabe, ¿eh? ¿De acuerdo? Determinados bytes de la página, ¿para qué? Pues para al final ahorrar ancho de banda. ¿De acuerdo? Y el módulo mod-deflate, pues lo que permite es comprimir el contenido en el servidor antes de devolvérselo al cliente. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces lo que hará un atacante, pues es enviar peticiones gead. ¿De acuerdo? Y en esas peticiones gead, pues lo que hará será en la cabecera de esta que estamos comentando de Range, pues poner una secuencia, 5-1,5-2,5-3,5-4,5-5,5-1,5-6,5-1,5-6,5-6. O sea, como muchas fronteras. Exactamente. Y al final lo que tiene es que cada una de estas partes, ¿de acuerdo? Pues va a ser comprimida en el servidor mediante gzip. Y de eso se encarga el módulo mod-deflate. Y eso lo que va a hacer es aumentar mucho el consumo de RAM en el servidor. Muy bien. Este tío se lo ha preparado, ¿eh? Sí, sí, el único, de hecho. Te voy a dar una pausa, ¿eh? Hola, droga. Vale, pues hemos visto, no, hemos visto, fijaos que muchas de estas herramientas son descargables de cualquier sitio de internet. Solo hay que aprender a cómo se configuran los parámetros, tener un poquito claro cómo se ataca el servicio, cómo lo utilizan. Es decir, que están ahí, ¿no? Están ahí. Lo que sí es, siempre estamos acostumbrados a ver que se caen páginas web. Pero, es decir, pero quizá porque es lo más vistoso, lo más mediático, ¿no? Pero que hemos dicho que podemos tirar cualquier servicio. Los MX, los servidores de correo, ¿no? Cualquier servicio. Pues ese es muy bueno, nos interesa. Lo que pasa es que los servidores de correo, por ejemplo, que tú estás hablando, no son tan efectivos. Porque cuando tú tiras un servidor de correo, la otra parte, el que envía el mensaje... Utilizan Hotmail. Lo que va a intentar es reenviar ese mensaje durante un cierto tiempo, ¿vale? Si no puede entregar el mensaje hoy, es como el cartero. Te voy a ir a tu casa, si no estás, pues volverá mañana. Entonces, no son muy efectivos. Tú puedes enviar el email, el email queda almacenado en tu centro de salida de emails, y lo intenta entregar al otro dominio. Si no lo puede entregar hoy, pues es pasado un tiempo, normalmente hasta 24 horas, no empiezas a tener efectividad. Vale. Bueno, pero imaginaos la movida, que una organización de 2.000 personas, un ministerio, no puede utilizar el correo electrónico en un día. O sea, es un drama, ahí hay hostia para todo el mundo, ¿eh? Sí. Bien, y hemos visto que hay otro dispositivo, me da igual que sea un WAF, de hecho se han atacado muchas veces los WAF, ¿no? Los firewalls, etcétera. ¿Algún comentario interesante? Bueno, hay una cosa curiosa que quería comentar es, la gente tiende a asociar los ataques de DOS con tirar el servicio. En verdad, cuando estamos en el mundo real, hay ciberguerra, es el primer paso de un ataque secundario que es el del que vamos a sacar provecho. ¿Vale? Para poner un ejemplo... Sony Playstation. No quería decir el nombre, no quería decir el nombre. Es que le demola, le demola, pero... Pero, vaya, este ataque, por ejemplo, consistió en hacer un ataque de declaración de servicio hasta que el WAF se cayó. El inteligente director DIT de esta empresa dijo, se ha caído el WAF, no puedo dar servicio, ¿qué hago? Se ha caído el WAF. Voy a quitar el WAF temporalmente. El hacker vio que habían quitado el WAF y entonces, ¿qué hizo? ¿Metió un SQL Injection? No hackers, ciberdelincuentes. Ciberdelincuentes, perdón. Hizo un ataque con un SQL Injection y consiguió millones de números de tarjetas de créditos de clientes de Sony. Criminales. Centufa, ¿eh? Por ejemplo, otro tipo de ataques que también provocan denegación de servicio son aquellas aplicaciones o aquellos dispositivos que utilizan expresiones regulares. ¿De acuerdo? Son los que se denominan redos de regular expresión. Venial of Service. Estoy subiendo mi nivel. No, tú eres norteamericano. Estoy de aquí, ¿eh? Ya apunto. Bueno, chavalas, ya sabéis, tengo idiomas. Venga, sí, comentadlo porque me parece muy bonito de eso. Muy rápidamente, cualquier dispositivo que utilice expresiones regulares y que utilice lo que se llaman algoritmos naifes. ¿Qué es eso de algoritmos naifes? Pues son algoritmos que se basan en autómatas finitos no deterministas. Y ahora me diréis, ¿qué cojones es eso de autómatas finitos no deterministas? ¿Lo estás arreglando? Bueno, pues imaginaros que estamos en un autómatas, estamos en un estado, ¿de acuerdo? De todos los que puede estar. Y en ese estado, pues cuando le llega una entrada, pues puede evolucionar para una misma entrada a distintos estados. ¿De acuerdo? Es decir, no ante una misma entrada va evolucionando a otro estado, sino que puede ir hacia un estado B, hacia un estado C, ¿de acuerdo? En función de la misma entrada. ¿De acuerdo? Bueno, pues este tipo de motores que resuelven así las expresiones regulares, que suelen ser bastantes, pues tienen un problema. ¿Qué problema? Pues que el algoritmo que va a resolver la expresión, es decir, cuando le llegue una expresión va a intentar resolverla, para ver si coincide con el patrón de la expresión regular, pues cuando lo intente resolver, pues va a ir siguiendo todos los posibles caminos, tipo backtracking. Va a ir siguiendo todos los posibles caminos hasta que encuentre una coincidencia, o bien hasta el final del todo si no encuentra ninguna coincidencia. Eso sí que sería un backtracking, es decir, va a recorrer un mogollón de caminos para intentar resolverlo. ¿Vale? Por eso que hemos dicho de que ante una misma entrada puede ir por varios caminos distintos. ¿De acuerdo? De la motoria de grafos. Exactamente, eso que al final, ¿qué conlleva? Pues eso conlleva mucho tiempo de procesamiento, procesamiento, procesamiento. Entonces, ¿qué tipo de expresiones regulares son las que pueden colocar ese tipo de problemas? Pues son aquellas expresiones regulares que tienen grupos, ahora diré un ejemplo muy rápido, y que esos grupos se repiten. ¿Cómo? Pues imaginemos la siguiente expresión regular. Tenemos un acento circunflejo, el gorrito este, que todos conocemos así, y entre paréntesis, una a y un más. ¿De acuerdo? El acento circunflejo lo que dice es que, al final, la expresión debe de empezar por lo que viene a continuación. Y entre paréntesis, una a y un más. El más lo que dice es que lo que tiene a su izquierda debe repetirse una o más veces. Por lo tanto, mi expresión regular debe empezar por una o más aes, ¿de acuerdo? Y después del paréntesis que habíamos puesto, ponemos otro más, es decir, después de la una o más aes, tienen que ir una o más aes, y después un dólar. Es decir, que tiene que acabar al final también por aes. ¿De acuerdo? Eso es un caso extremo. Es decir, es una cosa, una locura, en el que al final, ante una entrada, pues, por ejemplo, que un atacante pone una entrada, por ejemplo, de 15 aes, y al final, un símbolo de exclamación, es decir, pone una ristra de caracteres que cumplen el patrón, muy grande, y al final del todo, algo que hace que no se cumpla. Entonces, ¿qué obliga al algoritmo? Obliga a seguir todos los posibles caminos hasta que hace crasa al final del todo. Es decir, el atacante cuando ve algún dispositivo, que ya puede ser un WAF o un IDS, o incluso una aplicación web que intente, mediante una expresión regular, comprobar si un correo está bien escrito, ¿sabes? Pues, el atacante lo que harás introducir como entrada, pues, una cadena muy larga, que se adecue al patrón correcto, y al final del todo, poner un carácter que haga que se joda. ¿De acuerdo? Tío. Y eso consume, consume, consume. Ahora, Rubén, no, no. Ya he perdido hace 10 minutos. La verdad es que es súper interesante y lo has explicado súper bien. Lo que pasa es que es la última vez que te traigo a Mundo Hacker. Me quedo más que me quita el minófono. O sea, y ahora, mira, nos van quedando dos minutitos, es decir, ¿qué impacto tienen este tipo de ataques en las empresas, sabes? Y tampoco se habla mucho, ¿o es que lo ocultan? Muchas empresas lo ocultan, ¿vale? Imagínate un banco que publican que ha sido atacado. Al día siguiente, probablemente, muchos usuarios tienen miedo de tener sus cuentas bancarias y su acceso a ese banco en internet, y van a dejar de utilizar ese servicio. Con lo cual... Ya sin saberlo, tienes hasta miedo de ponerlo nuevo. Exacto. Muchas veces, lo que se dice que ha sido un ataque de DBS, las propias empresas lo desmienten. No, no, ha sido un fallo mío, ha sido un chavalillo que ha tocado no sé qué y se ha cargado... Sí, el router, el cisco y las tablas. Es difícil que lo denuncien públicamente. ¿Quién lo denuncia? Pues el otro lado. Lo denuncia Anonymous, lo denuncia LUNCEC, lo denuncia en las campañas... Se atribuye el ataque. Claro. Entonces, ahí está un poco la balanza entre, a veces, ataques que no son ataques, que llega Anonymous y dice que han sido suyos, y en verdad no han sido, o ataques de Anonymous y que donde llega la empresa dice que no. Que no ha sucedido. ¿Queréis comentar algo ya? Que nos quedan unos segundos. Sí, pues quizás, ¿cómo podemos buscar, por ejemplo, el contratar una botnet para hacer este tipo de servicios? Pues yendo, por ejemplo, a la Deep Web, lo que conocemos como la Deep Web, y entonces yo doy ya una URL así para empezar a buscar. De todas maneras, en la comunidad Dragon Hard hay una serie de papers de que para utilizar. Exactamente. No hace falta, en este caso no hace falta ir tan lejos. Si te vas a Google, a Google y pones DDoS as a service, servicio, tendrás mil vídeos de gente, bueno, hay algunos incluso que hacen buy and try, ¿vale? O sea, lo que vas a hacer es contratar el servicio, atacan, tiran el portal, lo dejan 10 minutos pues caído, luego te contactan, te dicen el precio y tú lo pagas y siguen atacando. Bueno, esto es un negocio ya, es un negocio. Esto es un negocio. Bueno, y espero que os haya gustado el programa de hoy, me ha parecido muy interesante. Recordad que nos vemos también en Discovery Max el día 14, jueves a las 12.20 de la noche y... Y joder, joder, ¿qué? Vámonos de aquí, pero a de aquí que salís ya, cagando, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, y estamos en la parte más entretenida, donde nunca aprendéis nada, en la parte de Welcome to Real World. Hoy vamos a ver ataques de denunciación de servicios con Ángel. Efectivamente. Ángel, ya te puedes relajar porque ya me han tomado la primera... Ahora, ya. Bien, Ángel, yo creo que uno de los ataques que has preparado va a ser ver cómo funciona Slow Lorry, ¿verdad? No, tío. O sea, que no vamos a ver el Slow Lorry. No. Entonces, por lo menos has traído algo. Algo. Que vamos a ver el Apache Killer. Algo he hecho, sí, en mi casa, por lo menos. Vale. Entonces, esto es una denunciación de servicio contra el servidor Apache. Eso es. Vale. ¿En qué consiste un poquitín? Vale, un poquitín. Te dejo leer. Venga. Mira, es una vulnerabilidad originalmente encontrada por Michal Zalewski. Vale, perfecto. De Google. Perfecto, vale. Un tío de Google. Y realizó una prueba de concepto. Lo que hizo fue utilizar la parte de range de una cabecera de HTTP. Cuando pedimos una página, por ejemplo, una página, un vídeo, una imagen, a un servidor Apache, nos permite, mediante la opción range, pedir la imagen fraccionada. Es decir, podemos decir, cuando hacemos las descargas en Softonic o donde sea. Bueno, hacemos la Resume. Eso es. Podemos pararla y podemos decirle, ahora dame la otra parte. Y podemos ir bajando todos los trocitos. Y en este caso, ¿qué es lo que hace el SQL? Lo que vamos a hacer en este caso es coger trocitos muy pequeños y pedirle muchos. Vale, por lo tanto, va a conseguir toda la memoria de Apache y finalmente va a caer. Y Apache se cae. Se cae. Y es para versiones 1.3 y 2. ¿Y tú lo has probado y funciona esto en algún lado? Yo lo he probado en mi casa y funciona. Es una de las herramientas para conquistar el mundo. Eso es. Bien, pues veamos dónde va a funcionar. Muy bien, vamos a ver. Me he creado aquí un servidor pequeñito. Ah, pero tú utilizas Linux. Yo utilizo Linux. El sistema operativo de los terroristas. Eso es. Bien, tengo aquí una página web creada. Muy bien. ¿Dónde está el rato? Vale, es una prueba de concepto. Tienes una página web que simula como una financiera, ¿no? Sí, es una especie de financiera que van apareciendo gráficos. Yo como esto de finanza no entiendo. Yo te digo que aparecen gráficos. Vamos a decir la verdad. Esto es un aporte de nuestro amigo Ferran. Sí, de hecho puede ver arriba. Es una página que está en línea, que permite ver datos bursátiles, etc. Y lo que pasa es que sí hemos detectado que está corriendo un Apache dentro del rango de las versiones vulnerables, ¿no? Efectivamente. Y en verdad que se ven datos financieros. ¿Está Bankia? Aquí sí, yo no sé lo que se ve. No creo. Bankia está muy abajo, yo creo. No creo. Está muy abajo. Está muy abajo. Bastante abajo, ¿sabes? Vale, vamos a ver. Bien, y ahora, máquina atacante. Eso es. Esta es la máquina atacante. Tenemos una carpeta creada. Vale, donde sí, bueno, el exploit del .perl es descargable. Sí, el .perl es descargable de su página. Si buscáis killapatch en Google, os aparece muchos sitios donde descargarla. Simplemente lo descargamos, le damos permisos para ejecutarlo, y simplemente con Perl lo ejecutamos. Vale. Killapatch.perl y la dirección a la que queremos atacar. O sea, la dirección IP publicada de esa página web que estamos observando y hemos detectado que puede ser vulnerable, ¿no? En este caso, nuestra IP pública es 192. Vale, sí, porque estás utilizando máquinas virtuales. Eso es. Perfecto. 1.30. Se nota que has ido al colegio, ¿eh? ¿Has visto? Vamos a leer. Venga, entonces, bueno, esto es muy sencillito. Esto es apuntar, disparar. Si la máquina es vulnerable, se produce esa violación de explotación del bug y pumba. Y pumba. De hecho, cuando le damos, lo primero que nos dice es host sin vulnerable. Es decir, el host parece vulnerable. Y comienza a atacar. El soledad comienza a atacar. Por defecto, si no le decimos nada más, utiliza 50 forks, es decir, 50 hilos para atacar al servidor. Ajá. No te pongas nervioso. No, es que me parece que se ha caído todo. Se ha caído todo. Pues esta era la prueba del concepto. Qué bien. Se ha caído todo, ¿no? Se ha caído todo. La máquina virtual con todo. No fastidies, ¿eh? Bueno, prueba concluida con éxito. Servidor. A la primera. Down. Black Hat Down. Perfecto. Muy bien, pues, no, me parece, hemos hablado de distintos tipos de ataques, ¿sabes? En la parte de la tertulia, me ha gustado ver, este es muy sencillo, es al fin y al cabo un exploit de delegación de servicio, un efecto, pues, malicioso sobre él. Sí, de sobrecarga. Y en este caso, Ángel no solo ha tirado la página web, que funcionaría en internet, os lo garantizo, sino que también se ha ido a la chucha el servidor. El servidor. Pues Ángel, solo decirte y como siempre agradecerte tu participación, que traigas cosas. Y bueno, espero que nos veamos otra vez. Encantado, como así. Y a vosotros, tan solo deciros que os veo en la siguiente sección después del informe Dimitri. La Vuelta del Gran Dimitri. Versión 7.0.3 Más rápido. Más agresivo. Más audaz. El peor enemigo de Mundo Hacker está aquí, con nuevas técnicas. Con nuevo armamento. Con nuevos ataques. Ya podéis empezar a temblar. Nadie os podrá proteger. Ahora Dimitri es más mortífero que nunca. Estamos en la sección de fábrica. Hemos hablado de negaciones de servicio y si vamos a ver qué tipo de herramientas existen a nivel mundial para mitigar y enfrentar estos ataques. Y tenemos aquí con nosotros a Ferran. Hola, ¿qué tal? De Arbor, el fabricante mundial de soluciones en este caso contra negaciones de servicio. Ingeniero de producto de Arbor. Y que nos trae una maqueta hecha en funcionamiento de cómo trabajan para repeler y mitigar estos tipos de ataques. Sí, lo que vamos a hacer es una demo de un ataque ficticio que tengo yo en mi maqueta y cómo podíamos defender este tipo de ataques. Pues vamos a ir comentándolo. Primero, tenemos una parte que es vuestro producto. En este caso es Pravail. Sí, es Pravail. El producto de empresa se llama Pravail y está orientado a defender todos los sistemas de seguridad de la empresa, así como el servicio que están ofreciendo. Vale, entonces es una solución Enterprise que será un dispositivo más que tendrán las compañías porque un firewall normal no nos va a servir. Este tipo de dispositivos para enfrentar ataques de negación de servicio como los que hemos visto, ¿no? Sí, nuestro dispositivo se pone siempre delante del firewall porque en caso de un ataque de negación de servicio el firewall va a ser el dispositivo que más va a sufrir el ataque. O sea, porque sabemos que siempre se ataca a dispositivos de red, los que se tiran abajo. Sí, vale. Pues coméntanos un poquitín, a ver ahí, Ferran. Muy bien, pues vamos a ver que esta práctica nos sale. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahora mismo estaríamos viendo un servicio que estamos protegiendo y lo que veríamos aquí es el tráfico normal que está recibiendo el cliente. O sea, esto es tráfico lícito, está operando normal, no estamos bajo ataque todavía. Todavía no estamos bajo ataque, ¿vale? Entonces lo que hacemos nosotros cuando no estamos bajo ataque es acumular datos del tráfico que estamos viendo para que cuando el tráfico cambia, el patrón de tráfico cambia, podamos avisar al encargado de IT de que está bajo un ataque. Vale, se empiezan a detectar anomalías, ¿no? Anomalías o el tráfico se dobla o hay muchos paquetes de un tipo que no existían anteriormente. Hay un tráfico cambiante, ¿vale? Entonces lo hacemos en un periodo de tiempo de unos 20 días porque el tráfico que ves un lunes por la mañana no es el mismo que ves un domingo por la noche. Entonces acumulamos el tráfico de todo un cierto tiempo para tener valles y picos dentro del tráfico. Vale, y ahora llegan esos malévolos agentes que lanzan ataques contra esta empresa. Muy bien. Lo tienes simulado, ¿no? Vamos a ir. Entonces vamos a lanzar tres tipos de ataques. Los primeros serían los volumétricos, que sería mucho tráfico lícito que va a atacar a tu servidor web, ¿vale? O tu servidor de lo que sea. El segundo tipo de ataque que vamos a lanzar serían los ataques de sesión. Lo que van a hacer es abrir sesiones y mantenerlas ocupadas para que el servidor no pueda responder cuando tenga más sesiones. Y el tercer tipo de ataque que vamos a lanzar serían ataques que vienen de botnets. Vale, hemos ido entonces a lo que es inundaciones, ¿no? Exacto. Ataques contra el protocolo, ¿no? Sí. Podríamos decir. Y después ya el uso de botnets. Tengo 10.000 ordenadores en internet para utilizarlos. Exacto. Entonces lo que tenemos nosotros es toda una serie de firmas que creamos donde estudiamos el comportamiento de las botnets y sabemos cómo poder identificar este tráfico y pararlo. Ah, vale. Entonces, lanzas ahora el ataque masivo, ¿lo estás haciendo ya? Sí. ¿Está funcionando ya? Ahora ya tenemos el tráfico. Ah, mira, mira, mira. Y este es vuestra... Perdón. Vale, ahora lo que hemos visto es el incremento de tráfico. Aquí lo que vamos a ver es que incrementa muchísimo el tráfico. Esto requiere que avisemos a alguien que está trabajando en el departamento de IT de que hemos visto una alteración. ¿Vale? Como podéis observar aquí arriba, lo primero que vamos a ver es un mensaje en rojo que en verdad también se envía por email o por trap o por syslog, varios métodos que le va a llegar a la plataforma de gestión del administrador. Sí, de incidencias o de incidencias. De incidencias. Entonces, va a decir, uy, tengo un problema. Entonces, ya vienes a la plataforma de Prevail y lo que vamos a hacer es intentar mitigar este tipo de ataque. Vale. ¿Y cómo diferenciamos? ¿Cómo podemos saber qué tipo de ataques se están produciendo en base de vuestra inteligencia que aplicáis? Porque yo veo ahora todo verde. Claro, aquí de momento no estamos parando ningún tipo de ataque en concreto. Solamente hemos visto que hay mucho más tráfico desde el anterior. Lo primero que haríamos en una circunstancia normal es venir a buscar la distribución por países. ¿Vale? Vale. Es muy importante saber de dónde te viene el tráfico, saber qué tráfico tienes normalmente y si ves un país que de golpe te está inyectando muchísimo tráfico no esperado, lo más fácil es bloquear ese país. Vale. Como en este caso estoy viendo aquí China, Estados Unidos, a lo mejor mi página, United Kingdom, a lo mejor mi página son los de ámbito nacional. ¿Qué hace China conectándose continuamente a mi página? Normalmente, además, ya sabes tú que las botnets vienen de países un poco inusuales. Es más fácil tener un ejército en un país asiático que en un país europeo porque hay más protección en Europa. Excepto España que somos récord mundial de botnets. España es un caso especial. Entonces, ¿medida qué haríamos en este caso? Vale, pues ahora, por ejemplo, de los países que tengo, pues voy a bloquear a Estados Unidos. ¿Vale? Vale. Tan fácil como venir aquí y bloquear Estados Unidos. O sea, todas las conexiones que se están produciendo detectadas que vienen de IP de Estados Unidos van a ser bloqueadas. Las vamos a bloquear. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es bloqueamos ese tráfico para que llegue a nuestro servidor, pero no vamos a avisar a los atacantes de que los estamos bloqueando. De manera que ellos se creen que están consiguiendo atacar. O sea, sí, el ataque está en marcha, pero ahora ya no tiene ese impacto. Ellos no saben que no están llegando al objetivo, pero nosotros lo estamos parando. Perfecto. ¿Y dónde vemos entonces resultados ahí en este momento? Pues ahora cuando veamos aquí, ¿vale? Ya vemos, no se ve mucho de momento porque es muy poquito, pero se ve un poquito de rojo aquí. Ah, míralo, sí. Ahí justo. Ahí se ve un poquito de rojo. Ese es el tráfico que nos entra y que estamos bloqueando. ¿Vale? Si queremos más información, bajamos un poquito más y nos va a decir, bueno, tenemos 40 kilobits por segundo bloqueado y además lo tenemos bloqueado por esta contramedida, que son países bloqueados. Vale. Entonces, en mi demo lo que hemos preparado es, en el segundo nivel de protección, lo que sería el DevCon 3 o DevCon 4, lo que vamos a hacer es lanzar challengers a nuestros clientes, a nuestras IPs de origen. ¿Vale? Vamos a emular una comunicación con ellos y vamos a pedir que se identifiquen. ¿Y si no se identifican es que...? Si no se identifican, será lo que se conoce como un ataque tipo spoof, ¿vale? Que estás suplantando la identidad de otra persona para lanzar el ataque. Vale. ¿Y eso es el nivel 2? Ese es el nivel 2. Vendríamos por aquí y simplemente... Lo activas. Activaríamos el nivel 2, ¿vale? Esto es como el DevCon, el nivel amarillo es más protección que el verde. Vale. ¿Vale? Pasaríamos a nivel amarillo. Y ahora va a suceder, es decir, esta modalidad de ataque que lleva la sección de nivel amarillo empiezan a ser bloqueados. Van a ser bloqueados. Lo que vamos a hacer es, cada vez que nos abra una conexión, vamos a pedir que se autentiquen. Como el paquete de vuelta nuestro va a llegar a la IP a la que están suplantando... Que nunca lo solicitó, pues nunca va a funcionar. Oye, mira, 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 ¿cómo disminuye? Claro, este ataque es mucho más agresivo, ¿vale? Como podemos ver, ya estamos bloqueando mucho más tráfico y como veíamos antes, además, las técnicas de detección y mitigación son distintas que las anteriores. Y tenemos varias técnicas, ¿vale? Por ejemplo, lo que vamos a hacer es pedir autenticación de NS, todas aquellas peticiones de resolución de nombre, vamos a pedir que se autentiquen. Si no, no van a pasar. Vale, lo importante es que ahora tenéis un set de contramedidas, ¿no? Que han ido quitando todo ese tráfico que hemos visto. Perfecto. Y vamos a saltar a un nivel 3, ¿no? Porque, oye, ya, ¿eh? O sea, estabas metiéndote caña, ¿eh? Sí, sí, ya estamos parando muchísimo tráfico, ¿vale? Hemos parado mucho, ¿eh? Mucho. Pero yo creo que todavía estamos en un nivel que podemos parar más, ¿vale? Vale, vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar al nivel de superprotección, es aquel nivel donde normalmente ya, cuando estás bajo ataque, involucras al director de la empresa o al director de IT. Cuando todo el mundo está acojonado. Cuando el teléfono rojo se tiene que levantar y necesitas una aprobación. Vale, vale. Porque puede ser que también en este nivel tengamos un efecto colateral. O sea, que haya tráfico lícito que también lo podemos quitar, ¿no? Vale, vale. Siempre en seguridad, siempre hay el efecto este de falso positivo que se conoce, que es bloquear a alguien que está haciendo algo lícito porque estás bloqueando mucho tráfico. Vale. Pues, si estamos. Ahora vamos a pasar al nivel high. Vale. Fíjate que la herramienta ya nos dice que está bloqueando muchísimo tráfico. Es otro nuevo mensaje de alerta que también le llegaría al administrador, diciéndole que está bloqueando mucho tráfico y que probablemente puede incluso bloquear más tráfico pasando a nivel high. Vale. Y es lo que está sucediendo ahora. ¿Qué es lo que he hecho yo ahora? Que ha habido una variación. Todavía no se ve mucho. Tenemos que esperar un minuto a que refresque la pantalla. Y aparecerá un set más todavía de técnicas. Todavía un descenso del tráfico lícito que está pasando, un nuevo tipo de defensas que están, por ejemplo, aquí ahora vamos a ver, tenemos botnet prevention, lo que hablábamos de las botnets. Estamos bloqueando las botnets y podemos ver un detalle de qué tipo de botnets estamos bloqueando. Ah, qué bueno. ¿Vale? Uno sería, las IEF son nuestras firmas secretas, ¿vale? Sobre botnets. Sobre botnets, cómo bloqueamos LOIC, cómo bloqueamos cualquier tipo de herramientas que conocemos todos, el Slowloris, etcétera, etcétera. El Pyloris y todo eso. El Pyloris, etcétera. Y las Basic Botnet Prevention significaría aquellas conexiones que están haciendo alguna alteración del protocolo. Están tan mal programadas que es muy fácil identificar que eso no es un navegador. Efectivamente, que no está navegando con el Firefox. Exacto. ¿Vale? Pues estamos, entonces, en este momento, porque nos queda poquito tiempo, es, ah, mira, mira, el tráfico, hubiésemos, es decir, nos hemos quitado una cantidad y gente de atalles conocidos y estudiados y ahora volvemos a un tráfico normal. El tráfico que teníamos al principio de la demo eran aproximadamente 150, 160 Ks y ya vemos que estamos en esos niveles. Oye, pues yo pienso que con el público que hay en Mundo Hacker, yo pienso que vais a vender muchos de estos dispositivos. Eso esperamos, esa es la idea, ¿no? Lo que sí me gustaría cerrar es, si nosotros queremos saber más sobre Arbor, tener documentos informándonos sobre este tipo de productos, ¿qué sitios es en los que tendríamos que ir? Yo creo que hay dos sitios interesantes que visitar. Sí. Uno sería nuestra página web oficial, arbor.net. ¿Dónde están todos los, son papers, documentación, cómo funciona? Todos los papers, documentación del producto, de todos los productos, personas de contacto, etcétera, esta es la página oficial. Vale. Y la otra página que es muy interesante que todos los clientes o todas las personas en casa pueden mirar es atlas.arbor.net. Es una página web que en tiempo real te va a enseñar los ataques que están ocurriendo en todo el mundo. Ah, vale, sí, como el proyecto HoneyNet Project y cosas de estas, pero dedicado a ataques de agregación de servicio. Quién ataca quién, ¿vale? Cómo lo está atacando, ¿vale? Esto es atómico, ¿eh? Esto es la página de todos los ataques.arbor.net. Exacto. O sea, un mapeado mundial de lo que está sucediendo en ataque de agregación de servicios en este momento con vuestras sondas. Exacto. Pues nada más, yo pienso que hasta aquí ha estado genial la práctica con vuestro producto, daros las gracias por participar y por confiar en Mundo Hacker tercera temporada y espero que tengamos otra vez. Muy bien. Muy bien. Y a mí solo me queda despedirme de vosotros, deciros que este ha sido el primer programa de internet de la temporada de marzo, que también estaremos con vosotros el día 14 de marzo en la noche, jueves a las 12.20 en Discovery Max. Os esperamos y deseaos a todos Happy Hacking.